Bueno, qué lindo, hoy es jueves, Facu, Maci, bienvenido. Me encanta llegar siempre después de este delirio. Es como que me llena de vida. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y vos? Hoy para hablar de un tema súper interesante, de algo que se está gestando en Internet. Y no sé si ya lo tenemos del otro lado, porque yo no tengo retorno. A ver si ya tenemos el contacto, sí, con Nacho Damiano, creador de Pila de Libros. Muy bien. Le damos la bienvenida, Nacho. ¿Cómo andás? Buenas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Nacho, bienvenido a Desayunos Informales. Vamos a presentarte porque sos creador de Pila de Libros. Es algo que nació como un formato de podcast junto a Julieta Venegas para hablar del universo literario y que ahora diste un pasito más y desarrollaste un Tinder de libros. Contanos un poquito de qué va la idea, así como suena, y si ya se puede usar en Uruguay. Sí, se puede usar en Uruguay. Como bien decís, Pila de Libros arrancó como un podcast que hacemos con Julieta, que tengo el honor y el placer de hacerlo, porque muchos la conocen por su actividad musical, digamos, como artista musical, pero pocos saben lo lectora, interesantísima, minuciosa y sensible que es. Así que, bueno, veníamos haciendo eso y en un momento nos agarró la pandemia, como todo el mundo, entonces no pudimos ir a un estudio. Y a la vez que habíamos hecho el podcast tenemos una comunidad de Instagram que es arroba pila de libros, en la que íbamos poniendo otros materiales. Pero bueno, esa comunidad pasó de ser el barco de apoyo a ser la nave insignia porque justamente no podíamos ir al estudio. Entonces empezamos a hacer unas secciones fijas ahí que tienen diferentes cosas, la gente se iba copando mucho, iba subiendo, iba participando, hasta que nació esto que es que gire una pila de libros, que podríamos definirlo como una especie de Tinder de libros, que la gente sube los libros que tiene en su biblioteca, que ya no quiere releer o que los tiene repetidos o el motivo que sea, más o menos carga por cuáles le gustaría cambiarlo, dónde vive. Y bueno, si una persona que vive más o menos cerca tiene lo que vos querés y busca lo que vos tenés, match, se juntan, se cambian el libro y así funciona, digamos. Claro, es como una suerte de colaboración y de economía circular de los libros. Pero vos en algunas notas hablaste de este concepto del libro como la tecnología perfecta. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Y el libro me parece tecnología perfecta porque desde Gutenberg, no lo tengo muy en la cabeza, pero creo que es 1450, ponele, hasta el día de hoy no cambió mucho cómo consumimos los libros, cómo los producimos y cómo los hacemos. Yo creo que no cambió porque es insuperable, o sea, no hay forma de mejorar la tecnología del libro. Y bueno, seis siglos, siete siglos más tarde, seguimos consumiendo de la misma manera y mucha gente vieron que ya obviamente está el e-book, pero a mucha gente le interesa mucho más el libro de papel. Yo soy un gran consumidor de libros de papel, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto te parece, Nacho, que refleja a una persona lo que lee? Y para mí la biblioteca es la foto de tu alma, digamos. A nivel objeto, no hay nada, ningún objeto que vos tengas que hable más de cómo sos que los libros que tenés. Ni la ropa, ni el barrio en el que vivís, ni la comida que consumís, ni los muebles de tu casa. O sea, todo eso obviamente habla de vos, pero el libro es un objeto simbólico tan importante que habla de lo que tenés en la cabeza y lo que tenés en el alma, digamos, ¿no? O sea, nada describe más a una persona que los libros que tiene en la biblioteca. Una gran radiografía. Nacho, ¿sos de los que cuando van a la casa de alguien lo primero que hace cuando va por primera vez es ir de derecho a la biblioteca? Sí, después era lo que acabas de decirnos. Desesperadamente, desesperadamente y depende de la relación que tenga, capaz que también llevo alguno. Contanos un poco más sobre esta pila de libros, ¿cómo es exactamente que funciona? Es una aplicación, es un sitio web, es una red social. Contanos un poco para aquellos que quieran aquí en Uruguay empezar a intercambiar libros en Internet, ¿cómo pueden hacerlo? Es un poco de todo, en realidad. Técnicamente es una web, o sea, no es una aplicación, pero ¿qué pasa? Es una web responsive. Entonces vos lo que podés hacer es agregar un ícono al escritorio del celular, ya sea iPhone o sea Android, y entonces cuando vos haces clic ahí te va a responder como aplicación porque te abre en pantalla completa y casi no te das cuenta que es una web, pero es una web. Y cuál es el beneficio de que es una web que lo podés también usar en la computadora, que no podría si fuera una aplicación. Como funciona, muy sencillo. Vos entras a piladelibros.com y ahí te creas un usuario. El usuario vos tenés que poner tus datos de contacto, que es como querés que te contacte la persona que esté interesada en el libro que vos ofrecés, subís los libros que vos tenés para ofrecer con título, editorial, autor, foto, etc. Cargas los libros por los que vos te gustaría cambiarlos, que puede ser un libro concreto, puede ser un autor, un editorial, un género literario, lo que vos quieras, y lo revolías al mundo, digamos. Y después otras personas pueden buscar, ya sea por autor, por título, por zona de residencia, por lo que sea, si le aparece tu libro, te va a solicitar un intercambio, te va a llegar a vos un mail que va a decir, Pirulo quiere intercambiar este libro con vos y si a vos te interesa lo que Pirulo te ofrece, le respondes el mail o el WhatsApp o el dato de contacto que haya puesto esa persona, se juntan, se lo intercambian y tienen un libro nuevo cada uno. Nacho, ¿cómo ha sido la repercusión y han participado de otros países? La repercusión fue impresionante. Vos pensás que nosotros subimos, yo esto lo venía haciendo en internet, lo venía en Instagram, que yo ponía un posteo todos los viernes y la gente en los comentarios hacía esta dinámica, le ofrecía, pedía, decía dónde vivía y con esa manera tan torpe, digamos, tan primitiva de hacerlo, porque ahí no se podía buscar, no se podía taguear, no se podía hacer, simplemente podías leer y escrolear. Y de todos modos ya durante el Instagram se hicieron 300 intercambios en casi todas las provincias argentinas, Montevideo hubo intercambios, hubo intercambios en Santiago de Chile, Madrid, Berlín, Barcelona, etc. Como esto andaba bastante bien, dije, bueno, vamos a hacerlo un poco más sistemático, mejor hecho, que además sea más divertido, que sea más preciso, más eficiente. Y subimos un jueves, el jueves 15 de octubre creo que fue, y el viernes tuvimos que hacer unos retoquecitos técnicos porque subieron 700 libros en 5 horas de 6 países distintos. Hoy ya hay 8000 libros cargados de toda Latinoamérica y España y México. Nos falta Paraguay y Bolivia por unos temitas técnicos que estamos teniendo, pero esta semana seguramente ya lo vamos a solucionar, así que sí, es impresionante, la verdad me excede, me emociona un poco lo que pasó con esto porque la repercusión es impresionante. ¿Y te parece que el tiempo, o sea, lo que estamos pasando, todo el tema de la pandemia, de estar más conectados con nosotros mismos, estar más en casa, ¿también ayuda a este tipo de plataforma? Me parece que la pandemia ayuda a esta plataforma en dos aspectos diferentes. Por un lado, lo que estás diciendo es que tenemos por ahí un poco más de necesidades de consumo cultural, ya sea literatura, cine, música, lo que sea, porque bueno, estamos un poco más con nosotros mismos y tenemos que encontrar cómo mantener la cordura. Yo creo que el arte en mi vida personal por lo menos me ayudó a mantener la cordura, después veremos si la pude mantener, pero por lo menos creo que me ayuda un poco. Y por otro lado, en términos de pandemia, lo que ha pasado mucho es que mucha gente se vio dificultada de ejercer sus relaciones sociales, con sus familiares, con sus amigos. Entonces, esto es una cosa que arranca en internet, arranca en el teléfono o arranca en la computadora, pero como después el cambio lo haces físicamente, también se va construyendo una comunidad porque una cosa muy básica de esto es la geolocalización. Si vos tenés un libro que a mí me interesa y yo tengo uno que te interesa a vos, pero Guilmán me decía ¿Qué más? Un café y surge un vino y ahí se va dando una amistad o lo que sea. Encontrás el amor de tu vida en el Tinder de niños. O tal vez el amor. Porque no, claro. Han surgido parejas, ¿ya han surgido parejas? Yo tengo la noticia de tres, digamos, por ahí ha surgido una más. Roberto Balán. Ya es un Tinder a seca. Un libro que a mí me interesa, yo tengo un libro que a vos te interesa y vivimos a cinco cuadras y un café nos vamos a tomar o nos vamos a recomendar otra cosa o vamos a discutir el libro que nos intercambiamos o vamos a charlar de literatura, porque la lectura muchas veces es una actividad muy silenciosa, muy culpable. Y así como hablás de libros, hablás de películas y hablás de... Y una cosa lleva a la otra. Seguro. Qué importante lo que decías hoy, ¿no? con respecto a que el libro vino para quedarse en ese formato y no se ha mejorado. Hago la comparación con la música y los discos, por ejemplo, han mutado de un lado para el otro y hasta hoy por hoy quizás están por desaparecer. No, pero hay como una reconversión del vinilo también, ¿no? Sí, hay una reconversión, pero también hay que reconvertir otras cosas, las plataformas donde se reproducen los discos que, bueno, que son del año 1900. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Qué importante esto que decías hoy. ¿Cuánta vida tiene un libro para vos? Esa es una. Y también la otra. ¿Hay alguno que sea un caballito de batalla que diga este es el que más lo piden, el que más quieren intercambiar? Mirá, ¿con cuánta vida tiene un libro? Para mí, las vidas son infinitas por dos motivos distintos. Primero, por otro que está pasando ahora de que lo puede leer un montón de gente distinta y como es una tecnología insuperable o por ahí un libro editado en el siglo XIX, hoy en día se puede seguir leyendo, digamos, es algo que no se pudre, no se arruina, si está más o menos cuidadito, puede durar cientos de años y por ende cientos de personas pueden llegar a leerlo. Pero además me parece que también los libros tienen algo interesante en términos de las vidas infinitas porque incluso un mismo lector, un libro que vos leíste a los 15 años, si vos lo leés ahora de nuevo, es otro libro. Porque vos sos otro. Entonces, incluso para la misma subjetividad, para la misma conciencia que lo está leyendo, de todos modos con el paso del tiempo, un mismo libro puede ser muchos libros. Y hay libros que uno no quiere dárselo a nadie, ¿no? No prestárselo a nadie. Son los imprestables. Los imprestables. Sí, sí. Yo creo que prestar es más difícil. Acá, digamos, es un canje. O sea, yo sé que el libro que tú dices, yo cuyo y el que va a ser mío, no espero que vuelva, digamos. Pero sí, yo aparte, como laburo con libros, me es un poco más difícil porque yo tengo muy escrito. Entonces, yo cuando cedo mi libro, no solamente cedo el libro original, sino que cedo todas mis descripciones. No, Nacho, acá en Uruguay se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Montevideo y le consultábamos al presidente de la Cámara del Libro acá en Uruguay si la pandemia había despertado interés por ciertas temáticas en particular, vinculadas a la cocina, a la salud, al bienestar, en tu conocimiento trabajando con libros. ¿Crees que en los últimos meses las personas nos orientamos hacia, no todas, pero en la generalidad, nos orientamos hacia un género literario o hacia un tipo de libro en particular en el marco de la pandemia? Yo creo que en libros particulares no y acá les pido disculpas porque no puedo hablar obviamente de lo que sucede en Montevideo porque no estoy tan al tanto y además quiero aprovechar para decir que son un país que admiro profundamente. Son la Escandinavia de Latinoamérica, ustedes son la vanguardia de la región en términos, no sé, de aborto legal, de cannabis, tienen un montón de cosas que el resto de Latinoamérica estamos todavía discutiendo, ustedes saldaron esas cosas y en cuestiones literarias, nada, tienen Feliberto Hernández o Neti, podemos disputarnos un poquito a Quiroga, si quieren, Mario Lebrero, Marosa y Giorgio, son un país que admiro profundamente en términos literarios y en términos sociales, las dos cosas. Pero bueno, en Argentina lo que se está pasando que estoy notando es que hay mucho interés por autores argentinos contemporáneos que estén editando ahora. O sea, hay como un interés enorme de qué estamos escribiendo los y las artes. Tenemos muchos autores de moda, ¿no?, en Argentina. Muchas mujeres también, que es algo que en Latinoamérica le costó un poco a la literatura escrita por mujeres hacerse un lugar en la industria. Y en Argentina también, en la ecostra Argentina tienen mujeres desde el principio de siglo, desde el principio de la literatura argentina, te diría, pero desde el principio del siglo XX por lo menos y recién ahora están teniendo la repercusión y la admiración que merecen. También se dio un fenómeno en particular que los últimos cinco o seis años de las escritoras argentinas mujeres son impresionantes. que están Samantha Shuevlin, María Enrique, la Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, tenemos, digamos, la elite de la literatura argentina. No, y que coincide que todas se están publicando ahora, todas en el año pasado y entre el año pasado y este año publicaron todas. Publicando y ganando muchos premios también, muchos premios internacionales. Ahora Camila Sosa Guillada ganó un premio ayer el Sor Juan Inés de la Cruz. O sea, constantemente están publicando y están ganando premios, es una cosa que me pone muy contento. Y sí, en Argentina se está publicando mucho autor argentino contemporáneo, autora argentina contemporánea. Y sí, yo creo que la gente, primero eso, le interesa lo que estamos pensando nosotros en este momento y nosotras en este momento. Pero además también creo que hay una especie de sensación de que hay un fenómeno importante argentino que ahí sí me parece que también es remarcable que son las editoriales independientes, que son las editoriales que son las que publican lo más interesante. Ustedes Uruguay tienen UMP, tienen Criatura, por ejemplo, Ustedes Uruguay tienen editoriales hermosas, tienen Escaramuza, que es una librería ahí que queda en Barrio Rincón que es de las librerías más lindas de Latinoamérica. Pero también lo que pasa es que las editoriales argentinas independientes son las que se arriesgan, son las que publican las cosas que valen la pena. Y cuando hay crisis económica como la que tuvimos nosotros los últimos dos años, lo que pasa es que si la editorial A tenía un plan de publicación de 10 libros, la B tenía un plan de publicación de 10 libros, si la B por motivos económicos desaparece, no es que la A después va a publicar 20, los 10 que iba a publicar la B desaparecen y probablemente no se publiquen. Entonces yo creo que los argentinos y las argentinas medio que entendimos eso y hay una especie de bancar la editorial independiente, o sea, digamos, ayudarlos en su apuesta, apoyarlos en su apuesta y los que publiquen tratamos de comprarlo para entre todos tratar de que sobrevivan que son los proyectos culturales e editoriales más importantes que tenemos en Argentina. Muy bien, Nacho, Damián, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a usted, es un verdadero placer y estoy a disposición porque en serio son un país que admiro profundamente. Un abrazo grande. Gracias, Facu. Gracias, Facu. Es un placer, como siempre. Igualmente. Vamos a la próxima.